Talento, ilusión y esfuerzo, mucho esfuerzo, es lo que conviene entre notas musicales y el deseo permanente por tener un mejor futuro. Nadie de acá vino sabiendo tocar música, nadie de acá vino tocando un oboe, nadie tocando la viola vino sabiendo nada, pero si ven, si nos ponen tantita atención en este concierto que vamos a dar ahorita, de seis meses que no sabíamos nada ahorita, van a quedar impresionados. Aprendieron en un tiempo récord, en medio año 193 niños de nueve municipios de Chiapas se juntaron y aprendieron a tocar. Hoy ya son una orquesta, la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Chiapas. El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, y el gobernador del estado, Juan Sabines, fueron los invitados de honor a este primer concierto. Esta ilusión, este sueño que nos compartió a todos los mexicanos, don Ricardo Salinas Pliego, para quien pide un fuerte aplauso, agradezco muchísimo don Ricardo, bienvenido a Chiapas, es su casa, premio Fray Matías de Córdoba 2010, muchas gracias por todo lo que ha hecho por Chiapas. En estos momentos donde en México se vive tanta zozobra, por la violencia y la impunidad que estamos viviendo, qué mejor ejemplo de superación y éxito que estos chicos que están aquí en la orquesta. Cuando la marimba comenzó a sonar, la gente no dudó en aplaudir. Fue música que entró por los oídos, pero caló en el corazón. Les cambia la vida porque de repente tienen una familia nueva que es la orquesta. Todos los días de 4 a 8, yo les comentaba, ustedes nos ven más a nosotros que a sus propios padres. Debido al éxito de las orquestas Esperanza Azteca, el presidente de Grupo Salinas anunció la creación de más conjuntos. Hoy tenemos ya 23 orquestas con más de 5 mil niños, pero hoy acabamos de anunciar dos más, la de Tapachulas y la de Sacristuas de las Casas, así que vamos para arriba. El teatro de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se iluminó, y así 200 niños chapanecos han triunfado en su presentación. México tiene ya una nueva orquesta Esperanza Azteca. Con imágenes de Aldo López, en Chiapas, Jorge Muñoz, Azteca Noticias.